Muy buenas venidos y bienvenidos hoy a Milkman Carlson Somos una persona en la cual queremos cruzar a la tienda A comprar nuestra lechita de mono Espera, ¿qué mierda? Sí, otro juego turbio que lo traje al canal Así que vamos a ver qué tal, vamos a darle play y a tomar bien Ok ¿Con cuál se mueve? Oh, no, oh, no, 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 muy difícil mover, eh Muy difícil mover, ¿puedo saltar? Ay, sí, puedo saltar Venme, pero es muy difícil moverlo, eh Tengo una pistola Tengo una pistola ¡Te voy a matar, hijo de perra! No sé si, no sé si lo estoy matando o no Tengo leche Bien, tengo mi leche Uy, me acabo de pegar la cabeza contra el sol Atrás, atrás, motherfucker, atrás, mira, te disparo con la pistola al revés, pero te disparo ¡Au, nico! ¡A la mierda! Venme, te puedo ver, venme, como tengo los ojos, soy bizcoo ¡No, mamá, ayuda! Vamos a hacer un salto triple ¡Opa! ¡Ojo! ¡Es un front flip! Soy la leche descremada y creo que tengo que llevar acá, ¿no? ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué hay que hacer? Ah, saltar por la ventana y me voy al nivel 2 Men, este juego es una fumada Men, miren, miren, miren como baila el personaje Miren, miren, mueven las nalguitas Men, ahora hay autos que van a la velocidad de la luz Uff, la voy a pasar mal, ¿eh? ¡Buckley! ¡No salte! ¡Salta, mierda! Me mató, men Me mató Me partió la pierna ¡Ay, mamá, no siento las piernas! Veo sangre, mamá ¡Ayuda, mamá! ¡Mamá, escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! Men, qué juego de mierda, ¿eh? A ver, a ver Está en rojo Está en rojo ¡Ah, la mierda! Creo que me morí, ¿eh? Men, no puedo pasar al nivel 1 ¡Ojos! ¡Pasé! ¡Ah, lo épico! Encima dice el salto del tigre Nivel 2 Easy peasy ¿Puedo agarrar la caja o no? ¿Pero para qué? ¿Puedo agarrar la caja o no? ¡Ah, que puedo poner en cámara lenta! ¡Ah, la mierda! Con el otro clip voy a poner... ¡No, mira, mi chado! Men, casi lo pasé, men Casi lo pasé ¡Ah, la mierda! ¡Me voló un robot a la mierda! Bueno, hay que tener cuidado con el robot entonces ¡Te hago un besito! ¡Pero no puedo saltar! ¡Ah, es que no! El robot no me mata ¡Que sigo vivo! ¡Que sigo vivo! Y ya no está el robot Ahora tengo que tener cuidado ¡Ay! ¡Coño! A ver ¿Cómo le hago? ¿Cómo la caja? ¿No puedo saltar acá o sí? No, no puedo saltar, men ¡Pasé! ¡Pasé, men! ¡Pasé, pasé, pasé! ¡Te voy a romper bien el orto! No te lo puedo creer No te lo puedo creer ¡Qué robot de mierda! Me están masacrando A ver Vamos a esperar a ver que pase el otro Ahora, 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 ahora ¡Ay, lo pasé! ¡Esplota! ¡Bien, bien, bien! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! ¡Aún quedé un píxel de vida! Tengo mi lechita ¡Mmm! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pasamos! ¡Nivel 3! ¡Nivel 3! ¡Mien! ¡Qué raras son las... Las... Las veredas del... La... ¡Plumba! Salto del tigre Soy la leche descremada ¿Vieron cómo me levanto? Puedo poner cámara lenta Soy Matrix ¡Ah, ah, ah! ¡No te caigas! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, jeez! ¡Oh, my God! Me hice... ¡Men! ¡Me hice puré, loco! ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Oh, vamos, que se puede! ¡Vamos! ¡El hombre de las nalgas cuadradas! ¡Ja, ja, ja! ¡Men! Literal En este juego Tengo que recoger leche Lo mal pensado de Irán ¡No! ¡Oye! ¡Flip! Me midió un dólar Por hacer un flip, eh Yo trabajaba en un circo Cuando era chiquito Por eso, mamá Siéntate orgulloso de mí Mira el salto El tigre ¡Bumba! ¿Podemos entrar con un flip? A ver, ¿podemos entrar con un flip? ¡Oh! Bueno, no era lo que quería Pero me sirve Bueno, ¿y ahora? ¡Uy, uy, uy! La tabla esta tiene... ¡Oh! Y está el robot Podemos ocupar el robot Para el bien Podemos ocupar el robot Para el bien Podemos ir corriendo Y recoger la leche ¡Robot! ¡Empújame, Robot! ¡Bumba! ¡No caes! ¡No te caigas! ¡No te caigas! Men, me quedé Me quedé ¡No! ¡Ah! Men, encima la hice bien Con el robot Ah, que puedo agarrar el arma Va, puedo elegir agarrar el arma O la leche directamente Y salir volando Creo que voy a elegir la leche Voy a elegir la leche Y a tomar bien Pero la verdad Me sale más rentable Ocupar al robot ¡Ah! No sé qué hice Me suicidé, men No quería saber No quería vivir más Vamos, vamos, vamos Hombre, la larga cuadrada ¿Cómo no te tiras? Por eso yo no confío en las maderas Por eso mi casa es de concreto Vamos, despacio Despacio, despacio Despacio Eso, un pasito a la vez Como Michael Jackson No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Aparta 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 Nos vemos Bye Men, como que robó de más lento, ¿no? El anterior robó ¡Ay, no, no, no! ¡No! Hola Empújame Empújame, robot Empújame Bien Y me salvo Bien ¿Vieron? Eso se llama Ocupar el robot Para algo Salta, mierda Bien Nivel 5 ¿Puedo subirme al coche O no? Si yo me subo al coche ¿Me llevará? A ver Hola Llévame Llévame Tengo un arma No sé si No sé si puedo Creo que tengo que ir por acá, ¿eh? Ah, claro Tengo que ir por acá Ojo, ojo Estoy ahora con el robot Aparta, hijo de puta Men, lo desintegra el robot Eh, what's up, men Ah, que disparo también Aparta Aparta Uy, uy Uy, uy, men Estoy roto, ¿eh? El hombre leche No tiene miedo a nada Uy, la lechita, lechita Mmm Lechita No, quiero saber de dónde viene la leche Men, mira, mira, mira Te veo Con mi ojo Uno veo al robot Y el otro veo a la caja Porque tengo esa habilidad con los ojos Aparta Boom Men, le di headshot Soy buenísimo Eh, se levantó Eh, sataná Fue la sataná Ahí está el robot Muy bien Ojo, ojo, ojo Desde acá arriba, mirá Mirá, mirá La era de las máquinas Se termina ahora, motherfucker Bien Ven, ven, ven Mira, saltó el tigre Oh Oh, la mierda Cómo entré Ojo, ojo Mirá, aquí le puedo disparar a aquel A ver No, no le puedo disparar a aquel Muere Pin Headshot El salto del tigre Uba Lechita Mira a aquel Mira a aquel, de acá le disparó No, le puedo disparar, ¿en serio? ¿Le puedo disparar, en serio? Ahora sí Toma Oh, la mierda Lo tiré por el barranco Creo que no era por aquí ¿O sí? A ver Creo que no, creo que no era por aquí, eh Creo que no era por aquí Creo que no era por aquí ¿Ah, sí? Pues, ¿por dónde eramos? ¿Será que hay que venir a la rueda? A ver A la mierda El backfri Ojo Caí súper bien ¿Viste la entrada de espina que hice? Toma Muerto Como el Matrix A la verga Ay, me disparó Mirá, le disparo con la espalda De espalda Toma Men, soy buenísimo De espalda Por la ventana Opa A ver Creo que, creo que Hay que tratar de saltar No, así Ay, el robot Casi me mató el robot nuevamente Men, ¿por qué se adelanta mucho? No te caigas Men, es que es imposible Men, está, está difícil No, no te caigas Men, se cae mucho Men Ojo Buenísimo No Este juego es una Bueno Si el video le gustó No olvides dejar un like Suscribirse, obviamente Que es totalmente gratis Si se suscriben No sé por qué dice eso Lechita No sé por qué dice eso No sé por qué dice eso